Aquí estamos en el municipio libertador del Estado Bolivariano de Aragua. Quiero enviar en primer lugar un saludo a toda la comunidad de La Oballera, de este sector popular y combativo. Aquí estamos en los bloques de La Oballera. Vamos a ver ahora y a compartir con toda Venezuela el milagro, porque es un milagro, la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Este es uno de los nuevos corredores que el presidente, nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro, a quien le enviamos un fuerte aplauso y todo nuestro amor, nuestro apoyo incondicional a ese hijo digno de Chávez. Ahora, ¡que viva Nicolás! ¡Que viva! Queremos compartir con toda Venezuela lo que aquí estamos haciendo, en este corredor que hemos llamado el corredor libertador, y tiene como punto de partida los 11 bloques de La Oballera. De aquí donde estamos parados, ahí estamos mostrando imágenes aéreas de cómo hemos venido transformando lo que ha sido 30 años de indolencia, de abandono, de olvido. ¿Y saben por qué? Porque aquí vive el pueblo humilde, la burguesía que gobernó este país, y que más nunca volverá a gobernarlo. Ellos se olvidaron de este pueblo humilde, de este pueblo trabajador. Por eso nosotros, por eso nosotros nos hemos empeñado en meternos en el corazón del barrio, como nos los enseñó nuestro padre gigante, nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Por aquí está Chávez, en cada bloque de estos, en cada hermano, compatriota, en cada niño de este urbanismo de La Oballera. Este es un urbanismo que tiene 30 años, 30 años desde que se fundó, nadie se había venido, o nadie se había metido a ayudar a transformar las condiciones de vida para darle calidad de vida al pueblo de La Oballera. Es por eso que iniciamos este corredor libertador que además comprende, para que toda la comunidad sepa, el nuevo corredor libertador que ha sido aprobado por el presidente Nicolás Maduro, comprende las comunidades de La Oballera, tanto los bloques como las casas de La Oballera. La comunidad de los hornos, donde ya hicimos el asfaltado de la calle, la comunidad de las ánimas, la comunidad de los naranjos, Andrés Eloy, La Carrizalera, Bellomonte, La Vega, y Ezequiel Zamora. Ese es el gran corredor libertador. Y hemos comenzado con la transformación de estos 11 bloques. ¿Cuál es el trabajo que se ha hecho? Primero, la reparación y remodelación de la fachada de los 11 bloques, la pintura externa, la pintura interna de los pasillos, la sustitución de las barandas de los pasillos, todo lo que es el sistema de desechos sólidos, todo lo que es la impermeabilización de los 11 bloques de La Oballera. También quiero mostrar, en este momento estamos entregándole a la comunidad un nuevo estadio, aquí mismo en La Oballera, el estadio de Sosbol y de Béisbol Menor, Yubirí Alicard, así lo hemos bautizado. En este momento están los gloriosos campeones de los Tigres de Aragua, aquí mismo en La Oballera, dándole una clínica deportiva a los niños de la comunidad, haciendo nuestra jornada de trabajo y de responsabilidad social. También estamos construyendo una cancha de paz, aquí mismo al lado, una cancha que lleva una escuela de música, tiene un gimnasio, tiene además una cancha de usos múltiples, tiene esgrima, boxeo, judo, artes marciales, también hay un skate park para los patineteros de aquí, es decir, el punto y círculo que compromete toda la comunidad de La Oballera. Y además ahora vamos a avanzar hacia las casas para seguir pavimentando las calles, iluminando las calles, rescatando los espacios de toda la comunidad. Este estacionamiento, se lo decíamos a los vecinos, tiene que repararse, pero también todos los espacios comunes, vamos a comenzar a hacer parques para nuestros niños, caminerías, espacios para la vida. Esto es el gran milagro, lo que el comandante Chávez llamó la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Enhorabuena, llegó a La Oballera, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.